¡Vamos! ¡Vamos! El día que me ponte, me pinto de enamoré, que dicha tan grande toallita que no es tu bebé. Tú me dijiste que quiero mucho, mucho te quiero, mi corazón de amor, compasión, palpito. Tú me has sabido comprender y ya me has dado, a todo mi ser que tanto te he amado. Tú mañana me pongo, mañana me tomarás, y de pronto, de pronto, Juanita tú me olvidarás. ¡Vanita bonita! Bonita bonita, 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 bonita No, no, no No, 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 no